Bien, vamos a ver un problema muy común al querer adjuntar una base de datos en el Microsoft SQL Server. En este caso yo quiero adjuntar esta a mi base de datos. Perfecto. Y me sale este error. Veamos la solución. Pero antes, recargar algo. Cuando queremos trasladar una base de datos, que ha sido creada en otra PC o queremos trasladar para trabajar en nuestro equipo, inicialmente no debemos cambiarle el nombre a nuestro archivo que es el .mdf, porque esto nos va a ocasionar el error. Otro punto también importante es que nuestra base de datos debemos copiarlo en la ruta que por defecto lo crea el Microsoft Server. En este caso en su carpeta. Debemos copiarlo aquí, en esta carpeta, en esta ruta. En este caso yo ya lo copié el mismo archivo con el que originalmente, con el nombre que originalmente fue creado. El archivo .mdf, solo eso. Solo ese archivo. Al copiarlo, yo lo adjunto, selecciono como vemos que el Microsoft Server por defecto me abre esa carpeta, la carpetadera. Lo abrimos. Como vemos, también se añade el archivo .lock. Este archivo no es necesario porque esto lo genera de manera automática al crearse una base de datos, por lo cual este es lo que nos genera el error. Lo removemos y simplemente lo... Damos en OK. Como vemos se nos ha añadido nuestra base de datos, sin problemas. Si el error persiste, simplemente hay que ejecutar como administrador el Microsoft SQL Server, en casos extremos. Por lo demás, recordemos que no debemos cambiarle el nombre. Con el nombre que originalmente fue creado, con ese mismo debe, si queremos adjuntarlo.